Hablamos de Gimnasia, el Lobo del Parque con Unión de San Juan. Gimnasia tuvo este miércoles por la noche en el Víctor Legrotagli, su noche triste, ya que debía ganar el partido para mantenerse sobre Huracán Las Heras, con quien pelea la cuarta plaza del Grupo 7 para pasar a la siguiente ronda del Argentino B. Pero se encontró con una unión práctico, así se puso en ventaja el visitante a los 18 minutos del primer tiempo, gracias a Pérez. Los dirigidos por Javier Cola lograron la igualdad a los 4 minutos del complemento, gracias a Mario Rebeco. Pero cerca del final apareció Alfredo Molina y puso el 2 a 1 para la visita, que complica así al Lobo y clasifica automáticamente a los sanjuaninos junto a San Martín. El Lobo perdió en el parque 2 a 1 con Unión de San Juan.